Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Claramente el nivel de corrupción que se vive hoy en la isla. Este es el chofer de un camión que todos los días es parado por un dúo de inspectoras. ¿A qué se debe el ensañamiento con este chofer? A que siempre termina sobornando a estas inspectoras para no ser multado. Oye, el problema es que esta chiquita, dicen él, que siempre lo pagan y él siempre tiene que estarle dando dos mil, tres mil pesos. Estas que están aquí, mira, estas dos. Siempre dice él que tiene que estarle pagando dos mil y tres mil pesos. Ella y otra, se la tienen ensañado con él. En esta ocasión se topa con un inspector aparentemente honrado que no vive del soborno. Dice este inspector que si las acusa pueden ir presa. ¿Hasta qué punto será cierto esto conociendo el nivel de corrupción que existe hoy en la isla? Pero si él le está diciendo la verdad, que lo que quiere... Yo no, jefe. ¿De verdad? ¿Usted no va a entender? Y que ya esto, el doctor y el municipio de Alisa lo han parado hoy, una retirada o de eso. Si eso se llama ensañamiento con... ¿Y cuánto tiene que darle cada vez que te pare? No, no sé. A mí no tiene que encargarme nada. Mientras que venga bien, a mí no tiene que encargarme nada. A él, ya que están en la isla. Ah, no sé, no sé. Este señor todos los días es extorsionado y en esta ocasión fue multado. De una u otra forma, esta es la razón por la que el transporte en Cuba está tan malo. El régimen no tiene la capacidad de proporcionártelo y vive acosando al que sí. Para continuar, quiero hacer un llamado de atención al pueblo cubano. La juventud cubana se encuentra perdida, sin futuro. La falta de esperanza y futuro los está guiando por el camino incorrecto. La delincuencia, el robo e incluso algo peor. El consumo de drogas. Quiero mostrarle este video de manera responsable y con el fin de evitar que siga ocurriendo. Vamos a firmar las pruebas para que mañana no diga que él es un animal. Ahí va una guita. Suéltalo, suéltalo, se está riendo. Bueno, por mí que se muera, para la pilla, yo no sé que va a estar riendo. El uso de drogas es peligroso. Puede causar efectos negativos en la salud física y mental de una persona. Esto no solo afecta a la persona que lo consume, sino a la sociedad en general. Ya que la persona que las consume tienden a desarrollar comportamientos delictivos como robo y violencia. No voy a hablar mucho más al respecto, solo quiero hacer un llamado de atención a la juventud cubana. No pierdas la esperanza. Únete a la lucha por un futuro mejor. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Volviendo a la represión, reprimir el trabajo por cuenta propia no es el único método represivo que utiliza ese régimen contra su pueblo. Reprimen al cuentapropista y al que no, al opositor y al que no, incluso a los propios civiles sin motivo alguno. Esto es una mujer cubana que se encuentra denunciando a la policía de su localidad por el acoso y el asedio que tienen contra su familia. He denunciado a la policía de Jatibonico por el asedio y el acoso que tienen contra mi esposo Irivel, donde no lo dejan dormir, donde no lo dejan vivir, donde se hace un sacrificio o se hace cualquier cosa en la localidad y vienen y lo buscan a él. Ahora lo tienen detenido hace dos días en la policía, en la PNR de Jatibonico, que pertenece a este antiespíritu sin motivo alguno. Sin decirnos por qué, bajo una investigación, no está plantado hace dos días, porque es una forma de él defenderse y de llamar la atención. De esta manera viven acosando y reprimiendo al cubano a pie sin motivo alguno. En el día de ayer un congresista republicano propuso dar permiso a Biden para utilizar la fuerza militar y sacar a los chinos de Cuba. La administración Biden ya se ha puesto en contacto con funcionarios cubanos y chinos para resolver este conflicto de la forma más pacífica posible. Al parecer no han llegado a un acuerdo. La proposición que ha hecho este congresista no es algo que se debe tomar a la ligera. Si bien existen muchas otras vías que Estados Unidos puede querer explotar antes de recurrir a la fuerza militar, el hecho de que se esté proponiendo indica que existe un nivel de consideración. Por su parte el régimen cubano por medio de Confilo continúa tratando esta crisis geopolítica de manera poco seria y hasta burlona. Son tan pero tan predecibles y ridículos que si no fuese porque a esto le van a sacar todas las lascas que puedan para deteriorar la existencia de Cuba, nuestra risa se escucharía tan alto que lo considerarían un ataque acústico. Este muchacho acaba de decir que se reiría muy alto si no fuera porque está peligrando la existencia del régimen cubano. O sea, reconoce que se encuentra bajo una crisis geopolítica y que esta situación los pone entre la espada y la pared. En el siguiente fragmento que les mostraré reconoce que su única solución viable es romper todo aquel acuerdo pactado con China para la creación de esta base militar. Como este programa es transmitido en televisión nacional y su público es el cubano dentro de la isla. Por esta razón este mensaje no lo transmiten de manera directa, lo tergiversan. No hay evidencia de que la base exista, pero el día que sus prestigiosos y confiables medios lo acepten públicamente, se darán un palmaje en la espalda por haber logrado impedir el avance chino sobre el hemisferio. Y algunos de seguro cobrarán algunos pesitos por semejante victoria. Eso sí, sus miles de bases, que nadie las cuestione. Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con estas firmas de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parole igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información. Continuamos viendo la proposición del congresista republicano y el por qué propone el uso de la fuerza militar. Me preocupa que China, ahora mismo, está funcionando a Cuba en un carácter stationario de aeropuerto en el costo de Florida. Y así que no ofreo esta autorización de la fuerza militar como, en cualquier manera, un esfuerzo para provocar o provocar la guerra. Yo lo asesoría, estoy contra la guerra. Tengo que cerrarlos cuando lo puedo. Pero en este caso, creo que dar al presidente la autoridad de retirar estos asesoros chinos en Cuba puede ser lo mismo necesario para evitar la guerra. Según este congresista, la proposición de usar la fuerza militar en Cuba tiene como objetivo evitar una guerra mayor. Esto aumenta las probabilidades de que la proposición pueda ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Por la complicidad de Biden con el régimen cubano, el uso de la fuerza militar no será considerado. O al menos hasta no explotar todas las demás vías disponibles. Entre ellas, la presión económica, acciones de inteligencia y contrainteligencia, presión política y mediática, e incluso en casos extremos, el apoyo a la oposición interna de Cuba. Puedo estar equivocado, pero creo que Biden no va a hacer uso de las fuerzas militar en Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!